Se fue al baño Efecto de baño por favor Para el señor Se celó 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 No, 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 no Ok, este otro son Melanes, por favor No, mira El diablo Ven, mi amor Tiene que compadre Al más fuerte Gracias, mi compadre Mejor tiene porque Hola, yo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A prevención de ella Entra, por favor En el centro Oigan Que esta sea La Coronación ¿No? Pero más Traigan una Una llena Para que la podemos Coronar Y esto va a estar Aquí así, mira Ok Chavos, ya saben El mismo paso A ver Vanseando Vanseando Un, dos, tres Cambio Ah, sí Nada más Él es guapo Otra vez Cambio Una Dos Tres Es que no son Las únicas Ustedes Coronación Un, dos, tres No, ya la dejaron No, ya la dejaron Es la izquierda Y es así Ahora sí Ya no la voy a ver Esa Ay, mira Lo tiene Ok, nos paramos Paramos de parar No de otra cosa Por favor Le vamos a su cara De acá De mi Te pito Caí Yo sé que me deseas Ok Este Quinceñera Te hubo dicho ¿Sabe quién? 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 Vamos a negociar Bateando, bateando, bateando Una presencia De la brinda De cochala De plástico Adelante De la brinda De cochala De plástico Adelante Y vamos a aplaudir Cambio, cambio Eso ¿Vas a lanzarlo? ¿Vas a lanzarlo? No hace falta De la brinda ¡Ah, con todo! La paz es en pasión Cuidado la brinda De adorno de plomo Adelante Cambio, cambio Pausa, pausa, pausa Mantal ¿Ves? O sea Cuando estás pausado Cuando te da la vuelta Entonces la pasas A ella Ella la recibe así Y así ¿Vas a lanzarlo? Ya, ¿sabe quién? Como que no pasó Sale Ahora Miguel No sé ¿Quién es otro? ¿Quién es otro? ¿Quién es otro? ¿Con relación? ¿Quién es otro? ¿Quién es otro? ¿Quién es otro? ¿Quién es otro? ¿A continuación? La madrina de Panga Madrina de Panga ¡Adelante! ¡Un aplauso para Guila y el centro de Lechán de Gáñez! ¡Eres Guila, los misiones! ¡Adelante! 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 ¡Mardrina de Calzón Olgado! ¡Hombre! ¡Cajóla la pausa! ¡Manta! ¡No me lo debes decir a mi bien!